El objetivo central de hoy es iniciar y presentar proyectos de cambio de artículos o proyectos de ley que implique el evitar la intervención ilegal, inconstitucional, con una clara raíz política de discriminación y persecución que hace el Ministerio de Trabajo. Para nosotros, obviamente, el Ministro de Trabajo funciona más como jefe de personal o director de recursos humanos de la patronal más que como un defensor de los intereses del trabajo. Todo ese tipo de discusión sobre el instrumento de organización nuestro tiene un objetivo central que lo vimos en esta última discusión salarial, que es la intervención en las negociaciones colectivas de trabajo. O sea, en última instancia, lo que está en discusión es cómo limitan esa participación efectiva del poder de los trabajadores de manera distinta que nos impidan tener una capacidad de poder para que a la hora de discutir los derechos fundamentales frente a la patronal estemos limitados, ya sea de diferentes maneras. Primero incidiendo en la inscripción y la personería, después en el tema electoral, llegando hasta la intervención de sindicatos, pero todo como objetivo, no solamente impedir la libertad y la democracia sindical, que es lo que está garantizado por la Constitución, sino fundamentalmente llegar a limitarnos en la discusión central, que es el modelo productivo, el modelo económico, la distribución, las condiciones de trabajo, medio ambiente, etcétera. Ese es el objetivo central. Mi nombre es Jorge Castro, Secretario General del Sindicato Huetel, que es la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones, y Secretario Gremial de la CTA Provincia de Buenos Aires. La realidad que, bueno, nosotros venimos enfrentando varios conflictos desde el año 2010. Este sería nuestro quinto o sexto conflicto grande frente a estas multinacionales. Entonces, ningún conflicto fue fácil por el grado de complicidad que existen entre el Ministerio del Trabajo, entre las empresas multinacionales, y hoy por hoy un nuevo escenario que se nos suman las patotas sindicales. Nosotros venimos teniendo un desarrollo, seguramente Paula le ha contado algunas cosas, desde hace 5 o 6 años, digamos, defendiendo a todos los compañeros tercializados, que tuvimos más de 25 años sin falta de representación sindical, porque nos tienen encuadrado en la 22250, que es el sindicato de UOCRA, el sindicato de la construcción. Y nosotros venimos denunciando el tema del encuadre, porque somos telefónicos tercializados y somos técnicos. En ese marco venimos, a través de muchas luchas, hemos logrado ganar muchos conflictos frente a Telefónica Argentina y Telecom, pero son luchas, la verdad, que muy desiguales, porque enfrentar a una multinacional como Telefónica Argentina, que está entre las 50 empresas más grandes del mundo, en el estado, digamos, de complicidad que existe con el Ministerio del Trabajo, la verdad es que son muy complejas y muy duras este tipo de luchas. Hoy nosotros llevamos, en el día de hoy cumplimos 18 días de acampe frente al edificio de Telefónica Argentina, que está en Corrientes y Maipú. Como todos saben, pasamos días muy difíciles, porque la realidad es que con temperaturas muy bajas, de cero grados, y la realidad es que eso, hoy por hoy, llegar al día 18, a nosotros también nos fortalece, y la realidad es que los compañeros hoy se encuentran muy fuertes, lo cual, la realidad es que, bueno, como Víctor decía, si hay bronca, bronca siempre hay, más en un conflicto de este tipo, de estar 18 días durmiendo en el asfalto, obviamente que cada día que pasa las tensiones son mucho más fuertes, y los grados de los ánimos de los compañeros también. A uno lo que le da mucha bronca, el tema de la complicidad, de clientelismo que existe, digamos, entre el Gobierno Nacional, obviamente el Ministerio de Trabajo, Tomada, Noemir Real, igual, todo su conjunto que manejan ellos, y yo digo el clientelismo y la amistad que tienen entre estos sindicatos como la UOCRA, a tal nivel de que quieren romper, digamos, la organización de esta organización, que viene creciendo en toda la provincia de Buenos Aires, hoy a través de un, que lo quiero denunciar, al señor Pata Medina, quien conduce la UOCRA a la seccional La Plata, de una de las maneras, la verdad que yo digo que son prácticas del pasado, por lo que ha sucedido, a un compañero nuestro delegado de nuestra organización, entre ocho personas le han roto a golpe, a piñas, a un vocal de nuestro sindicato, le han pintado la cara con aerosol, le he pintado en el cuerpo, y sinceramente eso hace mucho ruido, porque bueno, todo es como que vuelve al tema de la dictadura, y más cuando se habla también de Gerardo Martínez. Pues nosotros también le hemos denunciado a Gerardo Martínez públicamente, por los medios, y él sale como Carmelita Escalza, a decir que él no tiene nada que ver cuando es el Secretario General Nacional de la UOCRA. Entonces nosotros responsabilizamos de todo este tipo de hechos de violencia a UOCRA, al Gobierno Nacional, a Telefónica Argentina, porque son cómplices para romper con la organización nuestra. Y nosotros decimos que este Gobierno, en todos estos años, se ha dedicado, digamos, a golpear y a maltratar a todos aquellos que pensamos diferente. Y la verdad que pensar diferente, si es defender los derechos de los trabajadores, si es defender que los compañeros tengan un buen salario, que tengan condiciones de trabajo, que tengan la ropa que corresponde para poder desempeñar el empleo, algo que nosotros venimos denunciando también hace muchos años, el tema de las condiciones laborales, en el tema de las telecomunicaciones, porque todo lo que es el trabajo de nuestros compañeros es todo trabajo de riesgo. Hemos perdido muchos compañeros tercializados que han perdido la vida, a raíz, digamos, de no tener los elementos de seguridad correspondientes. Y sin ir más lejos, en medio de este conflicto, la semana pasada perdimos a un nuevo compañero en la ciudad de Rosario, que se le quebró un poste, se le cayó encima y fue una muerte automáticamente. Entonces la verdad que eso es lo que nosotros como organización y como central venimos peleando y venimos logrando muchas cosas, muchas reivindicaciones en muchos sectores y obviamente que estamos molestando y jodiendo mucho a todo lo que es el capitalismo y a estas multinacionales. Y por eso que hoy por hoy llegan a estos niveles que ha llegado UOCRA junto a Telefónica en complicidad de venir a querer destruir a nuestros compañeros en la forma que lo hicieron. Y la realidad también que yo digo que algún diputado que estuvo hablando bastante de celebrado hace un par de días atrás, cuando planteaban el tema de que iba a haber un nuevo Mariano Ferreira, digamos, en la Argentina. Y sinceramente, yo lo he dicho públicamente por muchos sectores, y ese fue el diputado de Petri, el que planteó eso. Y nosotros decimos que no queremos su Mariano Ferreira en las telecomunicaciones, ni en las telecomunicaciones y ni en ningún sector tercializado de cualquier otro desempeño que hagan los compañeros en cualquier lado. Me parece una animalada lo que dijo de Petri en esa declaración. Y obviamente que después de esa declaración de Petri a la semana pasa esto lo que pasó también en La Plata. Me parece que si nosotros también oponemos un punto a este tipo de organizaciones que la verdad que lo único que hacen es delinquir y que dicen ser quienes representan a los trabajadores. Eso es lo más grave de esto y que salpican a todo el sindicalismo. Y a todos aquellos que pensamos diferente y que queremos defender, digamos, a nuestros compañeros. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!